La médula espinal es la continuación del bulbo raquidio, que emerge a través del agujero magno y desciende a lo largo del canal raquidio, un conducto formado por la unión de todas las vértebras. Termina a nivel de T12 y L1, aproximadamente en el 80% de las personas, y a nivel de L1 y L2 en el 20% restante, con el nombre de cono medular. Aquí la pia madre se continúa hasta el fondo del saco de la dura madre como film terminal, el cual ancla la médula al borde posterior del periósteo de la vértebra coxígea y está rodeado por las raíces de la cauda equina. A lo largo de ella se desprenden 31 pares de nervios espinales, 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo, que poseen una raíz anterior motora y una raíz posterior sensitiva. Ascienden vías eferentes que llevan información sensitiva a centros superiores y descienden vías eferentes que transmiten la respuesta motora desde la corteza, que luego se proyecta por nervios espinales a la placa neuromuscular. Está rodeada por tres membranas, las meninges, la más externa y de mayor grosor, la dura madre, que cubre las raíces espinales hasta el agujero intervertebral y a nivel inferior forma el saco dural. En esta y el canal óseo encontramos el espacio epidural, en el que normalmente hay un poco de tejido adiposo y un rico plexo venoso. Aracnoides Capa vascular que se localiza entre la dura madre y el espacio subaracnoideo, en este lugar de circulación del líquido cefalorraquí. El espacio entre la aracnoides y la dura madre es el llamado espacio subdural. Pia madre Capa vascularizada más profunda que recubre directamente el tejido nervioso. Envía digitaciones triangulares que se fijan a la dura madre y en conjunto reciben el nombre de ligamento dentado, el cual recibe como elemento de fijación de la médula. La médula presenta a nivel cervical inferior y torácico superior un ensanchamiento o intumescencia superior, que da origen al plexo brachial, y a nivel lumbar la intumescencia inferior de la que se origina el plexo lumbosacro. En su cara anterior posee una cisura longitudinal profunda, la cisura media anterior, y a ambos lados de éstas se encuentran los surcos laterales anteriores, a través de los cuales emergen los filetes que configuran la raíz anterior. En su cara posterior y parte media se encuentra el surco medio posterior, que se continúa en el interior de la médula como septo posterior y que la divide en dos mitades simétricas junto con la fisura anterior. A los lados del surco medio posterior encontramos los surcos laterales posteriores, que dan origen a las fibras de la raíz posterior. Solo en la región cervical de la médula se observan otros dos surcos longitudinales entre el surco posterior y el surco lateral posterior de cada lado, llamados surcos intermedios posteriores. En un corte transversal podemos observar la constitución interna medular. Con un componente central, la sustancia gris en la que se encuentran los cuerpos neuronales, presenta forma de una H con dos astas anteriores y dos astas posteriores, unidas por una delgada banda interna denominada comisura gris, en cuyo centro encontramos el canal del epíndemo, el cual presenta a nivel del cono medular una pequeña dilatación, el ventrículo terminal y a nivel del bulbo raquídeo se abre el cuarto ventrículo. Y dos astas laterales presentes son en las porciones dorsal y lumbar superior. Hasta anterior, por lo general más gruesa que la posterior, y presenta su mayor desarrollo a nivel de los engrosamientos cervical y sacro. Se caracteriza por contener grandes células motoras divididas en varios núcleos. Núcleo medial para la inervación de la musculatura del cuello y tronco. El núcleo central que se divida a su vez en tres partes. Núcleo del frénico, núcleo accesorio o espinal y núcleo numbosaco. El núcleo frénico para la inervación del músculo diafragma. El núcleo accesorio o espinal para inervar los músculos esternocleido occipitomastoideo y la parte superior del trapecio. Núcleo lateral, a nivel cervical inerva los músculos del miembro superior y a nivel toracolumbar la musculatura del miembro inferior. En los segmentos C4 y C6 se encuentra además dos grupos de neuronas que dan inervación al diafragma a través del nervio frénico. Hasta posterior, se distingue en ella dos porciones principales. Una externa en forma de casquete de vértice dirigido hacia la periferia apex. Y una delgada continua con el hasta anterior y con la comisura gris cuecho. Sus neuronas se agrupan en núcleos. Núcleo postero marginal, conformado por células grandes o fusiformes que rodean periféricamente el apex. Sustancia gelatinosa de Rolanto, formada por neuronas pequeñas de circuito local, recibe las sensibilidades superficiales de termoalgesia y tactopresión. Núcleo propio del hasta posterior, ocupa la parte central del cuello, está formado por células de tamaño grande, mediano y pequeño. Recibe información sensitiva proprioceptiva consciente. Núcleo dorsal o columna de Clark, ubicado en la parte interna de la base del hasta posterior del octavo segmento cervical hasta el cuarto segmento lumbar, recibe sensibilidad proprioceptiva inconsciente. Núcleo aferente visceral, grupo de neuronas que se extienden desde un segmento torácico al segundo o tercer lumbar. Da origen a fibras simpáticas, preganglionares y recibe información aferente visceral. Hasta lateral, formada por neuronas de mediano o pequeño tamaño, cuyos axones se dirigen ventralmente para formar parte de la raíz anterior y pasa luego a la cadena simpática a través de los ramos comunicantes blancos. Se extiende entre los segmentos medulares C8-L3. El componente periférico de la médula es la sustancia blanca, formada por fibras nerviosas de variado calibre que ascienden o descienden agrupadas en cordones o fascículos, que son grupos de cilindro-ejes provenientes de las neuronas de las astas grises medulares. Cordón anterior. Entre la fisura mediana anterior y los surcos laterales anteriores, en este se encuentran tres tractos ascendentes, que llevan información sensitiva a los centros corticales superiores. Tracto espinotalámico anterior. Tracto espinotectal. Tracto espinolivar. Tracto espinotalámico anterior. Conduce sensibilidad superficial de tactopresión. Tracto espinotectal. Conduce información necesaria para la aparición de los reflejos espinovisuales. Tracto espinolivar. Transmite información hacia el cerebro desde los órganos cutáneos y proprioceptivos. Y cinco tractos descendentes, que traen la respuesta motora procesada en la corteza frontal. Tracto corticoespinal anterior. Tracto vestibuloespinal. Tracto rubroespinal. Tracto olivoespinal. Tracto tectoespinal. Tracto corticoespinal anterior. Se encuentra hacia la línea media. Trae respuesta motora voluntaria no decusada en el bulbo. Tracto vestibuloespinal. Conduce información motriz proveniente de los núcleos vestibulares del bulbo raquidio. Tiene que ver con la corrección de la postura y equilibrio. Tracto rubroespinal. Transmite impulsos relacionados con la actividad muscular. Tracto olivoespinal. Se asocia con la información motora, que ayuda a regular el tono muscular. Y tracto tectoespinal, respuesta a estímulos visuales. Cordón posterior. Entre el surco medio posterior y los surcos laterales posteriores. En este se encuentran dos tractos ascendentes. El medial denominado fascículo grácil y el lateral fascículo cuneiforme, los cuales conducen sensibilidad proprioceptiva consciente. Cordones laterales. Entre los surcos laterales anteriores y posteriores. En este se encuentran los tractos ascendentes, que son tractos espinocerebelosos anterior y posterior. Tracto cuneocerebeloso, los cuales conducen sensibilidad proprioceptiva inconsciente al cerebro para la regulación del tono muscular. Y tracto espinotalámico lateral, que conduce sensibilidad superficial de termoalgesia. Y tracto descendente, tracto córtico espinal lateral, permite el movimiento voluntario y trae del 85% al 90% de la vía motora decusada en el bulborraquídeo. Irrigación. La irrigación de la médula está dada principalmente por una arteria espinal anterior y dos arterias espinales posteriores. La arteria espinal anterior está formada por la unión de dos arterias, ramas, que proceden cada una de la arteria vertebral. Da irrigación a los dos tercios anteriores de los dos tercios superiores de la médula espinal. Al ascender, ocupa toda la longitud de la fisura media anterior. Cada arteria espinal posterior está formada por la unión de dos ramas de la arteria vertebral de cada lado. Da irrigación al tercio posterior de los dos tercios superiores de la médula espinal. Desciende sobre la superficie posterior de la misma, lateralmente al tabique medio posterior. Contribuye a formar un plexo arteriolar en la pia madre. Tanto la arteria espinal anterior como las arterias espinales posteriores se encuentran reforzadas por pequeñas arterias espinales segmentarias, ramas de las arterias cervicales profundas, arterias lumbares y arterias intercostales, las cuales al penetrar en el canal vertebral dan lugar a las arterias radiculares anterior y posterior. La arteria de Adam Kewis procede de la aorta torácica e irriga los dos tercios inferiores de la médula. El drenaje venoso de la médula se hace principalmente por medio de tres venas espinales anteriores y tres venas espinales posteriores, que drenan hasta las doce venas medulares anteriores y posteriores.